Con el recién inicio de la MLS y su incorporación como nuevo equipo de la Liga, el Atlanta United sigue pensando en reforzar su plantel y uno de los candidatos sería el mexicano Jonathan Dos Santos. A pesar de que tiene poco tiempo, el Atlanta busca mantener un proyecto sólido en la Liga y atraer a más gente como a Ficón, por lo que el técnico Gerardo Martino, con quien alcanzó a coincidir Dos Santos en el Barcelona, busca atraer al actual seleccionado mexicano. El mediocampista del Villarreal todavía tiene contrato por dos años con el club español, pero no vería mal arribar a Estados Unidos y así estar cerca de su hermano Giovanni, quien actualmente figura con el La Galaxy y con quien ya compartió vestidor en los clubes anteriores.